Bueno, seguimos pues aprendiendo acerca de los elementos que conforman una fuente. Hoy le toca el turno, hoy le toca el turno a los rectificadores, o sea diodos, ¿verdad? Como también se le llaman. Vamos a hablar acerca de ello. Ya hablamos acerca del termistor y hablamos acerca del posible. Tenemos que conocer el condensador, pero el condensador pues es muy fácil. Yo como no les estoy dando un estudio a profundidad, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a construir radios, a construir televisores, no. Vamos a reparar. Entonces con que sepamos cómo funciona y cómo se prueban es suficiente. No tenemos que estudiar de qué están hechos ni nada parecido. Solamente hay alguna información para que podamos saber cuando una pieza está mala o está buena y de qué manera probarla, ¿no? Entonces hoy le toca el turno al rectificador. Entonces vamos a hablar acerca de él. Bueno, quiero decirles que generalmente los diodos o rectificadores son dispositivos que sirven para convertir la corriente alterna en corriente directa. La corriente alterna es la que generalmente entra por aquí, que va conectado al cable, 110 voltios alternos. Entonces esta corriente pasa primero por el fusible. Después encuentra este condensador que está en paralelo con la corriente para proteger, o sea, para protegerlo de los ruidos que pueden haber. Después pasa por este par de bobinas y este termistor y de ahí pasa por los rectificadores y llega a este filtro donde ya la corriente alterna que entró aquí se convierte en corriente directa. Ya aquí ya tenemos polaridad. Aquí en la entrada no teníamos polaridad. Podríamos poner cable uno aquí, otro aquí y darle vuelta y lo mismo nos daba. Pero aquí ya no podemos cambiar los cables. Ya el negativo y el positivo. Ya tenemos polaridad. Ya tenemos que fijarnos cómo sacamos, por ejemplo, este filtro y cómo lo ponemos. Porque si lo ponemos al revés, el filtro va a explotar. Máximo es que aquí tenemos aproximadamente 160 voltios. Entonces, vamos a seguir ahora con los rectificadores. Los rectificadores siempre les voy a dar una charla así para que se vayan grabando las piezas y les voy a enseñar un poco en el cuaderno. Como les dije, pues los rectificadores, o sea, diodos rectificadores sirven para conducir la corriente en una sola dirección. ¿Verdad? ¿Por qué? Si no entienden, vamos a ver en el cuaderno. Quiero ver si tengo aquí. Vamos a ver en el cuaderno. ¿Por qué decimos en una sola dirección? Generalmente, aquí tenemos, pues, he hecho esto, he hecho esto. Entonces, generalmente, aquí entra una corriente alterna. ¿Qué es una corriente alterna? Pues, es una corriente que fluye en una y otra dirección. O sea, la corriente alterna, imaginémonos que entra aquí, ¿no? Entonces, si la corriente alterna tuviera un paso aquí, digamos, un paso aquí, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. No es que va a pasar por aquí, porque si se une aquí prácticamente, se quema el alambrado, o se queman estas bobinas. Estas bobinas, que estas bobinas son estas que miran acá, estas bobinas. Este condensador, pues, es este que está acá, ¿verdad? Bueno, lo que les quiero decir, que la corriente alterna cambia constantemente de dirección. En un momento, aquí, esto es, esto es un ejemplo, como les digo, pasa aquí, y, o sea, la corriente viene aquí, pasa aquí, y, y de ahí vuelve, y de ahí aquí, y así, ¿no? Cerrando el circuito, pero como les digo, este es un ejemplo, no es que haga eso en el momento aquí, sino que eso ya es cuando se cierra un circuito por medio de un foco. Por ejemplo, vamos a hacerles, vamos a hacerles un foco, mejor, para que entiendan. Por ejemplo, aquí entra la 110, aquí entra la 110, digamos que tiene un fusible, ¿va? Tiene un fusible, viene acá, viene acá, viene acá, entonces, aquí, viene un foco, pongámosle un switch, ¿para qué? Para encenderlo, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un switch aquí, está cerrado, ya, entonces, prácticamente, ahí sí se cierra el circuito, ¿verdad? Este foco es de 110 voltios, o 120, digamos, 110 o 120, y aquí tenemos 110 o 120 voltios de corriente alterna. La figura de la representación de la corriente alterna la hacen por medio de un símbolo que se parecía a este, ¿no? Así. Esto representa la corriente alterna, miren, este signo, es posible, pero, aquí representa la corriente alterna, este es un ciclo completo, entonces, esto representa que la corriente va en una dirección, y después en otra, miren, en una dirección y después en la otra, o sea, la corriente fluye aquí, pasa por medio del foco, atraviesa el interruptor, y después hace lo mismo al revés, al revés, ¿verdad? Bueno, espero que hayan entendido más o menos lo que es la corriente alterna. La corriente alterna viaja en una dirección, y después viaja en la otra dirección, cambia constantemente de intensidad y dirección, entonces, de esa manera trabaja la corriente alterna. Ahora, ¿por qué tenemos que usar el diodo como rectificador, y qué es lo que hace el diodo? Bueno, muy sencillo, tenemos que usar el diodo como rectificador, porque los aparatos electrónicos no trabajan con corriente alterna, sino que con corriente directa. Entonces, el diodo lo que hace es conducir en una sola dirección, conducir en una sola dirección. Entonces, de esta manera, digamos que la corriente, vamos a ver otro, ¿por qué decimos que el condensador, ahorita no hemos hablado del condensador, pero, ¿por qué decimos que el condensador conduce corriente alterna, pero no conduce corriente directa? Bueno, la realidad no es que conduzca, es que se cargan las placas, del condensador, y hace lo que, lo que prácticamente, haría, viaja, de esta manera, y viaja de esta manera, como es corriente alterna, cuando carga aquí, entonces, de ahí, viaja aquí, y carga acá, y descarga este, ya descargó este, y este cargó, vuelve otra vez aquí, carga aquí, y este descargó, ¿entienden cómo funciona? no es que conduzca, es que la corriente, como viaja en dirección contraria, entonces, eso es lo que hace el condensador, ¿y qué hace, qué hace ahí? o sea, no quiero, que, después me va a decir que no comprenden, pero no quiero dejarles más allá, de lo que ustedes van a necesitar, para reparar, un aparato, entonces, el condensador en sí, como le digo, la función que hace es esa, cargar, y descargar, pero, decimos, que un condensador, se pone en corto, cuando conduce aquí, entonces, el fusible se va, porque la corriente es aquí, y cuando, pasa por aquí, ya que, tiene camino libre, se une con la otra, y el trasero es un chispazo, y, prácticamente, el fusible se quema, entonces, llamamos a eso, que hay un cortocircuito, entonces, prácticamente, por eso, es que suceden los cortocircuitos, cuando estas piezas, se queman, y conducen corriente, y aunque empiecen a conducir poquito, pero ya conduciendo un poquito, la corriente, que es excesiva, rompe de una vez, y pasa y pasa, hasta que, se quema, y puede ser que se abra, si se abre, que no creo, porque, primero se va a ir al fusible, pero hay veces, ya he encontrado yo, condensadores, completamente quemados, si los he encontrado, pocos, pero los he encontrado, vamos a, a continuar, como, le estaba diciendo, pues, de aquí, ya tenemos, digamos, el condensador, esta pieza, también actúa lo mismo, para, es un filtro, estos dos, esta pieza, no conduce, automáticamente, nada, ni esta, solamente, es un filtro, igual, que les acabo de, de enseñar, con el condensador, igual es este, entonces, ya, conociendo esto, pues, podemos, decirles, que, la corriente, entra acá, otra vez, vamos a hacer esto, pasa por el fusible, y, pasa por el diodo, pasa por el diodo, ahora, que pasa, cuando pasa por el diodo, le ponemos un filtro, para que, aparte de rectificar, o convertir la corriente, en corriente pulsante, porque, la corriente resultante, del diodo, es una corriente pulsante, entonces, con este, se filtra la corriente, este sistema, ya viene a tierra, entonces, venimos aquí, entonces, ya, ya aquí, todavía, no se cierra el paso, porque no hay carga, pero le podemos poner, una carga ficticia, que, la representa, una resistencia, y, entonces, ya, tiene la carga, entonces, ya la corriente, fluye aquí, y aquí cierra, pero, ya no vuelve, para atrás, porque, este, no permite el paso, entonces, la corriente, solo fluye, en una sola dirección, entonces, decimos, que es una corriente, directa, o sea, como la corriente, de las baterías, principalmente, la batería de carro, o las baterías, de cualquier, tamaño, verdad, aquí les voy a mostrar, aquí hay una batería, miren, estas son unas baterías, y, aquí les voy a mostrar, el fusible, que hemos hablado ahorita, que lo pusimos ahí, y les voy a mostrar, el diodo, y les voy a mostrar, también, el puente de diodo, que sirve, para, rectificar, completamente bien, la corriente alterna, de la cual hemos hablado, bueno, en el siguiente, video, vamos a hablar, del diodo, ya que hoy, pues no nos quedó, mucho tiempo, ya, ya que hoy, ya que hoy, ya que hoy, ya que hoy, Gracias.